La cooperativa, sus inicios fueron en energía, después sumó servicio de sepelio que está tercerizado y tenemos también telefonía. Y desde el mes de mayo del año pasado hemos incorporado servicio de internet por fibra óptica, que es un sueño anhelado durante varios años y no podíamos llegar y lo pudimos concretar el año pasado. Esta cooperativa, como toda cooperativa, surge ante la necesidad de un grupo de productores de la colonia Julia y Echarren que paulatinamente fue incrementando todo lo que es de asociados que se iban incorporando también de la zona urbana y bueno, tiene muchos años y los asociados tienen una pertenencia en la cooperativa. Hacen los reclamos como corresponden, pero tienen la garantía de que pueden venir a esta puerta y se le abre y la gente los escucha y trata de solucionarle el problema, que en otros lugares eso no pasa. El estar con la gente, escucharlos, atender su problemática, inclusive cuando hay algún problema económico, también lo atendemos porque creemos que para eso está la cooperativa, para estar para todos.